La entidad Aguas de Barranca Bermeja responde ante el llamado de la comunidad acerca del mal estado de la vía en la carrera 16 con calle 50 por la obra Colombia Fase 1. En este momento estamos interviniendo la carrera 16 entre calle 50 y 51 por petición de la comunidad, pero quiero hacer un énfasis de que vamos a pavimentar un tramo, ¿por qué no se va a pavimentar este tramo? Debido a que falta hacer unos empalmes de tuberías, pero entonces vamos a pavimentar hasta donde podamos y vamos a dejar una especie como de 5 metros pendiente para hacer la nueva conexión que hace falta. El supervisor de la obra recaica que un pequeño tramo de la vía quedará sin pavimentar debido a que aún falta realizar el empalme de las tuberías. En estos momentos vamos a seguir pavimentando las partes esenciales que nos han solicitado las comunidades, teniendo en cuenta que van a quedar tramos sin pavimentar debido a que hacen falta empalmes. También hace referencia a la forma bultada de las pavimentaciones en otros sectores. En la parte de cruces siempre se deja un poquito alto el pavimento porque al pasar de los carros se empieza a bajar nuevamente, entonces vamos a tener lo contrario que después va a caer en un hueco. Tenga en cuenta el cierre temporal de esta calle en el barrio Colombia. Puede tomar como vía alterna la carrera 14 o la calle 51 según sea su ruta.